¡Chiapas! 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 La historia del deporte en Chiapas no será la misma después del 31 de agosto de 2024, fecha en la que el chiapaneco Luis Mario Najera consiguió la medalla de plata para México en Taekwondo, en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Este joven originario de Venustiano Carranza ya es leyenda y regresó a Chiapas, su tierra, para celebrar su triunfo. Tuvo un recibimiento cálido con su familia, jovencitos que practican el Taekwondo, su primer entrenador Virgilio Velasco y sus papás, quienes no pudieron esconder la emoción de ver a su hijo, llegaron a lo más grande del deporte en el mundo, los Juegos Olímpicos. A Luis Mario Najera se le preguntó su impresión en los Juegos Paralímpicos, en el momento de estar en el Tatami en París. Este final la voy a recordar mucho porque el señor de que el alma no quedó de mí y bueno, nos quedamos en una organización de conseguir esta enfermedad de bordo. Nos faltaron segundos, yo creo que tres segundos hubiera sido, fue esclava en este final, pero pues muy contento, muy contento de haber estado en una forma paralímpica y pues de haberlo conseguido. Aprovechó su convivencia con las y los jovencitos que ahora entrenan en el Instituto del Deporte para animarlos y que Chiapas tenga más competidores de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a donde aspira a llegar de nuevo en Los Ángeles 2028. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.